¡Hola niños de Segundo Básico! ¿Cómo están? Espero que bien. Aquí estoy, soy la Pastorcita, y aquí estoy con la oveja Maura, que me va a ayudar a leer para ustedes el poema La Pastorcita. Van a ir siguiendo con su dedito la lectura, ¿ya? Mucha atención entonces. Dice así, la primera estrofa, dice la siguiente. La Pastorcita perdió sus ovejas, y quién sabe por dónde andarán. No te enfades, que oyeron tus quejas, y ellas mismas bien pronto vendrán. Y no vendrán solas, que traerán sus colas, y ovejas y colas gran fiesta darán. Pastorcita se queda dormida, y soñándolas oye balar. Ve, 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 se despierta y las llama enseguida, y engañada se tiende a llorar. ¡No llores, pastora! ¡Qué niña que llora! Bien pronto la oímos reír y cantar. Levantóse contenta, esperando que ha de verla, bien presto quizás, y las vio más de un grito, observando que dejaron las colas atrás. ¡Ay, mis ovejitas! ¡Pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? ¡No las veré más! Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó, cuando un gajo de un viejo castaño, cargadito de colas, halló. Secándose el viento, dos, tres, hasta ciento, allí una tras otra colgada las vio. De un suspiro, dio un golpe en la frente, y ensayó cuanto pudo inventar. Miel, miel, costura, variando ingrediente, para tanto rabón remendar. Buscó la colita de cada ovejita, y al verlas como antes, se puso a bailar. Ya, ahora ustedes, ya niños, ahora que ya terminamos de leer el poema, ahora ustedes van a trabajar en su libro. ¿Qué van a hacer? Van a ilustrar cada estrofa del poema. Son seis estrofas, entonces son seis dibujos de lo que pasa en esa estrofa. Y abajo van escribiendo, van contando lo que va sucediendo. Por ejemplo, en la estrofa número uno, ya, se pierden las orejitas y pierden sus colas. Tienen que ver qué más pasa y dibujarlo. Ya, así por cada estrofa. Recuerden escribir con letra clara. Debe llevar el título, el título se comienza con letra mayúscula. Ya, al final va un punto. Recuerden que al iniciar cada oración, se escribe con mayúscula. Ya, mis pequeños escritores, que les quede muy, pero muy bien la escritura del poema. Chao. Hasta la próxima clase. Nos vemos. Besitos. Que estén muy bien.